Desperdicio toda mi erración Despierto en medio de un asalto Y tú no estás Un golpe en la cabeza caigo hacia atrás Los niños ríen a verme pasar Tu pie, su boca y cimento ¿Quieres bailar? ¿Cuántas del silencio me pides callar? Dijo que no entiendo No podría renunciar al aire ¿Qué le das? Desperdicio toda mi vida Al mismo tiempo Ponce las palabras, hecha en realidad Los bajos libres de mi pecho Oh 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 Si el próximo cometa está por estrellar Paraíso tropical Nunca leo lo que escribo Veinte años más Ya sabes si recuerdas quién estuvo acá Lo que viví contigo no podrían enunciar al aire que me das Las puertas vibran al mismo tiempo Y postre las palabras de charla y las Tus bajos vibran en mi pecho Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... No, podría renunciar al aire que me das Tus cuerdas vibran al mismo tiempo Postre las palabras hechas de alina Tus bajos vibran de mi pecho No, podría renunciar al aire que me das De ruido nace el silencio De postre cada sueño he hecho realidad Tus bajos vibran en mi pecho Oh 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 oh